buenos días diego buenos días y esos dientes como están todos muy buenos días iniciando con el desayuno de diego su mordedera no vamos a darte de desayunar hay tantas cosas les quiero contar buenos días tomasito se me acaba de ir a la escuela ya no pude decirle así le dije adiós pero lo pude grabar mi tomas y es que saben que mi tomasito se fue temprano porque hoy tenemos este hay algo bien emocionante hoy van a venir dos compañías una compañía de remodelación de casas yo les tengo que platicar todo el proceso todo el proceso de lo que tienen que hacer para empezar la remodelación pero antes cafecito se lo cayó a sergio que hoy diego a desayunar esta papilla que les digo que hay que hacerlas como con más que un solo ingrediente la recomendación que en el curso que tomé son fideos japoneses es zanahoria con papa y tofu este la va a probar por primera vez es berenjena y pollo este a ver qué tal le va a día ayer compré aguacate congelado la verdad digo son cosas que está muy verde y no estuvo mal en lo sé para una ensalada y no estuvo nada mal nada mal yo le tenía como idea negativa al aguacate congelado pero no bastante bien de hecho hice esta ensaladita que se vea aquí y me quedó bastante bien ahí lo abrí todo mal era por aquí vamos a probar la berenjena a ver a ver uy no quiere el plátano a ver la berenjena ups la berenjena diego diego no está tomasito agua tengo un vídeo de diego diciendo agua será que acaso su primera palabra ay digo cómo se llama agua buenos días por acá yo siempre tengo que empezar con el skin que en lo que les platico algo súper este emocionante como les conté en el vídeo dos vídeos anteriores qué onda con nuestra remodelación pero antes de lavarme la cara que ya me queda la última gota todos los productos que ven que yo voy a usar están disponibles en esta cuenta y en este whatsapp también si ustedes no tienen instagram no se los pueden adquirir por whatsapp este miren si vamos a hacer la remodelación de la casa y yo pues pensaba con la remodelación era pues o sea yo sé que no es algo sencillo porque si queremos cambiar muchas cosas pero tampoco pensé que tomara tanto tiempo por eso es que ya les andaba platicando aquí entonces primero tenemos que cotizar que queremos no entonces bueno queremos un nuevo baño que yo nunca les he grabado mi baño o si creo que no no nunca queremos este cambiar el comedor al área de juegos en el área de juegos en el otro cuarto queremos abrir la sala o sea hay varios varios queremos cambiar el baño tal cual la taza de arriba que tampoco la han visto o sea haciendo que si les debo o sea cuando ya se acerque más les voy a hacer como este todo ese tour para que ustedes sepan de herida que estás hablando el punto es que primero hay que hablarle a las empresas a que vengan a ver a evaluar la casa y ver si se puede hacer lo que nosotros queremos ese es como el primer paso déjenmelo entonces una vez que tenemos definido que queremos cambiar nosotros tenemos que hablar a las empresas que se dedican a hacer remodelaciones o empresas que venden muebles hacen eso también es algo que yo no sabía entonces nunca se tallen la cara ok y no usen la toalla de con la que todo mundo se seca las manos la boca no la usen para secar su cara después de lavarla ok siempre usen una para ustedes y así como en golpecitos bueno el punto es que vinieron ya las dos empresas han venido y evalúan la casa toman fotografías miden y pasan como dos semanas y te hablan a sus oficinas para decirte mire pues se puede hacer esto no se puede hacer esto y te dan el presupuesto entonces y ya una vez que tú tengas pues tu mejor opción la eliges y ya de ahí no sé qué sigue porque no hemos llegado a eso entonces estoy muy emocionada porque bueno ya vino esta es la segunda empresa que viene y estamos esperando ahora que pase el tiempo para que nos entreguen ya las propuestas y una vez que tengamos tres propuestas ya poder decidir yo obviamente que les voy a grabar el antes el después y el proceso pero pues yo le dije a sergio ay sergio me hubieras dicho y no hubiera dicho en youtube porque falta mucho y sergio me dijo ay pero el tiempo se pasa volando entonces no te preocupes pero obvio que les voy a grabar todo el proceso porque también para mí es nuevo saben también para mí es nuevo es súper emocionante mis ahorros están muy felices este y bueno la remodelación de la casa la verdad es que sí se dio porque pues yo sentía que ay dónde está mi aceite quiero ponerme un aceite para el cabello yo sentía que bueno yo estaba estábamos en esta casa provisional este pero bueno ya que las cosas y los planes han cambiado y nos vamos a quedar en japón un poquito más del tiempo pensado entonces le dije sabes que sergio es momento de hacer japón mi hogar porque era algo que yo no había hecho este y esta casa todavía el segundo piso tiene como muchas cosas de la abuelita de sergio que ya falleció entonces pues mis suegros están más que felices de de apoyarnos con eso con con la renovación les ilusiona muchísimo de hecho a mi suegro mi suegro lo que más le ilusiona no es la casa en sí sino o sea como la locación o sea de que el barrio por así decirlo la vez y el vecindario la colonia eso es lo que más le ilusiona que va a poder este seguir aquí no en la familia se va a seguir quedando en la familia el tiempo que nosotros vivamos y darle como esta nueva vibra también es algo que mi suegro dice súper bien este y sobre todo pues por diego y por ton verdad porque bueno en esta casa creció mi suegro en esta casa creció sergio y bueno que crezca diego y tomes algo súper bonito para él este y si lo entiendo o sea entiendo porque bueno sergio aquí todavía han vuelto sus amigos con los que él jugaba este el otro día nos encontramos a uno con el que él jugaba que traía a su esposa y un bebé entonces es como bonito ver eso no de que bueno jugábamos a de niños y ahorita regresamos y ahora tenemos hijos nosotros ya no sé se me hizo como súper bonito bueno ya me puse la vitamina c que es lo máximo antioxidante adiós manchas este y lo mismo y luminosidad a la piel ahorita vamos a poner la crema y bueno para no ser más largo este cuento en eso vamos en eso vamos en eso estamos con la remodelación y siempre es buenísimo no importa la temporada del año en el que ustedes están hoy es invierno hace un frillazo ni sol hay pongan protector solar siempre 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 miren yo estoy los este es coreano que no sé si es para este vídeo ya va a estar disponible en kirien es el de barra que también es súper vital es buenísimo este tiene extracto de arroz pero a lo que voy por en méxico se hace sol en el invierno hasta aquí también mucha gente me dice cómo le hago para que no mancharme cómo le hago para no arrugarme yo les juro que ese es el secreto que he visto de las asiáticas el cuidarse y protegerse del sol siento que eso es lo que los hace vean que lo que queda la piel así o sea siento que ese es su gran secreto el evitar las manchas y las arrugas por medio de este producto mágico entonces yo por eso creo que quiere es mucho de su éxito es que siempre vamos a manejar lo básico porque es lo que necesitamos hidratas este lavado limpieza necesitamos hidratación y necesitamos protección no más tres pasos bueno yo usé cuatro con este para las manchitas y demás no necesitamos diez mil pasos solamente eso así que si tú no usas quiere y usas otro protector solar de otra marca este no importa pero úsalo diario ok eso te va a ayudar muchísimo a tu piel no más comenzamos con él acabamos de asignar y hay que tratando de lavar los platos y hay que preparar la comida oigan dice un pollo que bien dictó con no sé dónde que lo marinan con sal pimienta este como le ponen lo que le puse un salido cual le puse y yogur griego quiero ver qué tal queda a ver le puse este le puse un consomé pollo cilantro y yogur déjenme ver si queda bien para decirles que lo hagan si no no lo dejé en una bolsita y lo dejé marinar toda la mañana dios santo ya les había contado de este sartén que no sé por qué me quema la comida la verdad es que si lo quiero cambiar pero está tan nuevo pero sí sí lo voy a cambiar brócoli y pollito vamos a ver qué tal queda con el visto bueno y lo pongo esto en un plato con ensalada y es mi comida rápida miren esta papilla hay que no sé si se ve bonita pero esta papilla de diego tiene arroz tofu y zanahoría y tomate entonces está como más completita le voy a dar calabaza por primera vez y su banana de postre ahí tiene un brócoli aquí está sergio que no lo habíamos visto porque sergita trae una alergia verdad que trae todo su kit para la alergia este y luego me quejo que mis hijos tienen alergias en fin qué tal el pollo primera vez que lo preparo así sí sí ya saco recetas del tiktok bueno sergio está trabajando también en su computadora pero si nos dimos un break tomasito estamos ahora en nuestra tarde diego está en siesta y tomás que vamos a comprar que estamos buscando voltea para que me digas mi amor hoy nos mojamos que estamos buscando 20 pintura para para pintar una una caja y necesitamos también no estos son los juguetes tom estamos buscando el pasillo de la pintura ok puedes ver poquito la canasta lo que encontramos de la zona de pintura la verdad es que yo no vengo por esta área porque bueno y vienen aquí los pinceles pero estos pinceles son para caligrafía japonesa y esta es como para lo de caligrafía y rápido que color necesitamos todos todos perdíme uno amarillo amarillo no azul azul o que hay que cargarla porque si aquí no la podemos arrastrar cargala mamá levanta ratón eso que más necesitamos no siempre que venimos al súper y encuentro alguna cosa curiosa estas calabazas son blancas entonces deben de ser igual por dentro yo creo verdad todos están blancas y vamos a comprar verduras para la cena para la ensalada no tenemos uvas en la casa además tan carísimas hoy las uvas a ver hay que comprar ensalada oigan nos refugiamos porque empezó a llover y nos traemos paraguas tom que vamos a hacer hay que comprar uno no un paraguas venimos aquí al si saben que yo amo el family mart me parece que son los tom 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 tomasito no toques me parece que son las mejores horas no 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 Sí. También. 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 ¿Tófú 2? Sí. También. ¿Connac? Sí. Sí. ¿Cónde está el connac? Ah, 1, 1. Sí. Eso es todo. Gracias. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. ¡Hola, Diego! ¡Buenos días! Oigan, y él está jugando con este. Te lo regaló una súper linda, preciosa seguidora en Guadalajara. Le agradezco muchísimo. Aquí voy a dejar la información. Ella hace estas maravillas. O si se las había platicado, ¿verdad? ¡Hola! Este... Siento que siempre ven a Diego con pijamas o con... O con trajecito así por el calor que hace esta humedad. Como está lloviendo ya se soltó la humedad. Tom, ¿ya viste a Diego? ¿Te está esperando para jugar? Sí. Te estaba esperando tu hermanito para jugar. ¡Salúdalo! ¡Diego! ¡Hola! No lo habías visto, ¿verdad? Sí. Yo dormí. No, llegaste de la escuela y Diego estaba dormido. Sí. ¡Hola, Diego! ¡Hola! ¡Hola, hermanito! ¿Ustedes creen que se parecen? A ver, voltea con Diego para ver si te pareces a Diego. ¿Tú piensas que te pareces a Diego o no? Va a ser... sí. ¿Sí? ¿A quién te pareces tú más? ¿A mamá o a papá? ¿O a los dos? ¿Tú qué piensas? ¡Todos! ¿A todos? Sí. Yo también pienso que te pareces a Maya, papá. Oigan, este no... no se puede zafar, ¿eh? Está tejido. Trae una comezón en las encías, mi chiquito. ¡Oh, Dios mío! ¡Tenemos dos! ¡Oh, Dios mío! ¡Tenemos dos! ¿Qué es eso? ¿Hablas español o qué? No sé. ¡Oh! Un mistake. No, tenemos más. Ah, miren. Se supone que Tomasito quiere hacer un proyecto con esta caja. ¿Qué vas a hacer, Tom? Este es para mañana o para hoy, ¿eh? ¿Tú sabes qué quiere hacer, Sergio? Sí. A ver, pregúntale que qué quiere hacer Tomasito con la caja. Tomo, ¿qué tiene que hacer con esta caja? Eh... ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No sé. No sé. No sé. Pintando... Tomasito, Dieguito y... Yuriko en Japón. No sé. No sé. No sé. No sé. No sé. No sé. Tomasito pintó la caja muy... Mezclaste colores... ¿Qué? Precioso. Creo que así lo dice mi mamá, por eso Tomasito trae esas frases. Oye, mezclaste los colores, ¿verdad? Hiciste morado. Pero ya se llegó la hora de cenar, así que hay que recoger ya toda la... Acaba ya esa parte para poder hacer la cena, ¿ok? Me le hizo falta caldo a mi odén Este es un nabo Este es pasta de pescado Tofu Este también es de tofu frito Y adentro trae arroz Ay, es tan delicioso Es difícil que les guste Las cosas más feas que yo iba a probar cuando llegué a Japón fue esto O sea, hace 6 años yo odiaba este platillo Y ahora espero el invierno para probarlo Luego va a cenar odén Ay, no, es cierto Yo voy a cenar odén Diego va a cenar brócoli Con espinaca Ay, ¿qué pasa? Plátano, jitomate Una papilla de berenjena con pollo Arroz con zanahoria Y tofu Por aquí ya estábamos a punto de irnos a dormir Y les quiero enseñar este que mi mamá le regaló a Diego Que es de 12 meses Y le queda súper bien ¿Verdad, Dieguito? ¿Quién te bañó? Lo bañó papá Fíjense que Diego Este Pues es como bien sensible Vean como el zarpullido de la boca Es como de No es alergia Este no es alergia Ay, no les he contado De la alergia de Diego Ay, no Siguiente video les voy a contar Porque tenemos que ir al hospital Ay, vean Ay, ay, ay Y aquí está ya Tomasito también listo para irse a dormir También esa pijama me la regaló una señora súper amorosa Uy, ¿te gustó esa pijama de Spider-Man? Sí ¿Cómo se dice? Ya está Titi No, no fue Titi Fue una señora que nos ve en YouTube Dile muchas gracias Muchas gracias Oye, Toncún Ya se van a dormir Ay, ya se van a dormir estos niños Este, miren Tomasito ya personalizó esta parte de la cama Les debo este room tour Les debo, les debo Porque todavía no está listo Están al 100 Pero bueno, esas fueron las bases que compramos Este Diego Ya has comido mi copeta ¿Cómo que Diego te rascó? ¿Tú te la quitaste? No, Diego Así Trae aquí una ¿Aquí? ¿Dónde? Ajá Trae ahí una costrita Y ustedes deben de saber que como niño curioso Sí Este se la quitó Y bueno, le dijimos que no Le explicamos No Este, pero ahorita dice que Diego se la quitó Entonces, pues, o sea Cosas de hermanos, yo creo Ey Tés lavados Niños dormidos Entonces es mi hora favorita del día Niños dormidos Sí Porque voy a empezar a organizar unos paquetitos que voy a enviar Así que acompáñenme